¡Buenas noches! 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 Para mí, si lleguemos a manos de un día de dos Y el no ser mañana, y el no ser mañana ¿Quién va a estar aquí? 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 Y te veo arreglada Y que ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Las manitos vienen ahí, tu mirada me genotiza Hoy recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Desnuda en mi cama, el día que me ama Encima su amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Mi beso su voz, que hay más que acuerdo de ti Desnuda en mi cama, el día que me ama Encima su amor se parece más a ti Y lo cantamos esta noche Y hoy te veo arreglada Y que ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me genotiza Sabes amor Y recuerdo tu sonrisa Y recuerdo tu sonrisa Y encima mi nuevo amor se parece más a ti Las manitos vienen ahí, la miro a los ojos se reflejan en ti Las manitos ahí, la miro a los ojos se reflejan en ti Tu mirada el sol sur su voz, que hay más que más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, el día que me ama Encima su amor se parece más a ti Vamos con esas palmitas arriba mágico Eso ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos Nos vamos Una más Y no jodemos ¡Va, dice! Gracias a todos los amigos mágicos A todas las chicas A todos los muchachos Lo que la pasaron bien con las manos arriba, señores ¡Se va Víctor Aperi Jr. El ritmo sonero suena! ¡Suena! Esas manitos vienen ahí y lo cantamos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale, dale, dale, chamba! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Feliz! ¡Feliz! Ya que no vale la pena, la debes olvidar Vidas de mujeres y jóvenes ya te encontrarás Pero si ahora desperdices tu vida, te haré mentirar La tengo que olvidar y no voy a llorar aunque me duela Yo sé que me va a gustar el aceptar que no fue la huella Conmigo a ver, la debes olvidar y no llorar Yo sé mi amor Yo sé que me va a gustar el aceptar que no fue la huella Y dale, dale, dale llama Y dale, dale, dale Como suena esa cura Mis amigos Mi familia me dice, no debes llorar Por aquella no vale la pena, la debes olvidar Mírame a mujeres y amores, ya te encontrarás Pero si ahora desperdicias tu vida, te arrepentirás Quiero escuchar como dice a él, le tengo que olvidar Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue a volverla La última dice, le tengo que olvidar y no llorar Aunque me duela el alma, amor Yo sé, me va a costar el aceptar que no fue a volverla Aunque me duela el alma, mi vida, me voy por ti Nunca te verás Y no sé, me voy por ti Gracias por el cariño que nos han brindado esta noche Nos despedimos con las manitos bien arriba, como dice Y dale, 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 llama, dale, dale Muchas gracias gente Quédate la próxima Buenas noches Feliz día para todas las madres Chau Que la pasen lindo Gracias por el cariño Chau Gracias Cuarto los abrazos Quédate la próxima 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 Quédate la próxima